¡Suscríbete al canal! 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 La Virgina tiene pena y malo, la Virgina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera ni consola Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él